Había una vez un niño que se llamaba Sergio, era un niño como tú y como yo, que unas veces tenía miedo y otras veces era muy valiente. Una noche, antes de dormirse, se quedó mirando las figuras que las sombras de los árboles formaban en la pared de su cuarto. Las sombras se agitaban, cambiaban de lugar, creaban figuras horrorosas, horribles, horrendas. Sergio tuvo miedo. Para quitarse el miedo, decidió hablar con el monstruo. ¿Te crees que me das miedo porque eres feo? Como me sigas mirando así, llamaré a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Sergio cerró los ojos, apretándolos muy fuerte, y llamó a un monstruo más horroroso, más horrible y más horrendo. ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y ahí estaba ahora el nuevo, con su solo ojo mirándole. Entonces Sergio dijo, Como me sigas mirando así, llama a un monstruo más feo que tú para que te asuste. Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció, ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo y dos bocas! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo, mirándole con su solo ojo y sus dos bocas. Entonces Sergio dijo, ¿Cómo me sigas mirando así? ¡Llamo a un monstruo más feo que tú para que te asuste! Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció, ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas y tres cuernos! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba el nuevo, mirándole con su solo ojo, sus dos bocas y sus tres cuernos. Entonces Sergio dijo, ¡Como me sigas mirando así, llama a un monstruo más feo que tú para que te asuste! Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Así que Sergio anunció, ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos y cuatro trompas! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo, mirándole con su solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos y sus cuatro trompas. Poco después Sergio dijo, ¡Como me sigas mirando así, llama a un monstruo más feo que tú para que te asuste! Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció, ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas y cinco ombligos! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo, mirándole con su ojo. Mirándole con su solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas y sus cinco ombligos. Poco después Sergio dijo, ¡Como me sigas mirando así, llama a un monstruo más feo que tú para que te asuste! Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció, ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos y seis lenguas! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo ya se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo, mirándole con su solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas, sus cinco ombligos y sus seis lenguas. ¡Era un monstruo gracioso! Poco después Sergio dijo, ¡Como me sigas mirando así, llama a un monstruo más feo que tú para que te asuste! Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció, ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas y siete rabos! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba ahora el nuevo, mirándole. Era un monstruo horroroso y gracioso. Con su solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas, sus cinco ombligos, sus seis lenguas y sus siete rabos. Sergio tenía muchas ganas de reírse, pero dijo, ¡Como me sigas mirando así, llama a un monstruo todavía más feo para que te asuste! Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció, ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompas, cinco ombligos, seis lenguas, siete rabos, ocho jorobas y nueve piernas! Cuando Sergio abrió los ojos, el monstruo viejo se había ido de la pared y allí estaba el nuevo, mirándole. Era un monstruo horroroso y gracioso, horrible y alegre, horrendo y divertido. Con su solo ojo, sus dos bocas, sus tres cuernos, sus cuatro trompas, sus cinco ombligos, sus seis lenguas, sus siete rabos, sus ocho jorobas y sus nueve piernas. Sergio ya no podía aguantar más las ganas de reír, sin embargo dijo, ¡Como me sigas mirando así, llama a un monstruo todavía más feo para que te asuste! Pero el monstruo de la pared no le hizo caso. Entonces Sergio anunció, ¡Aquí viene un monstruo con un solo ojo, dos bocas, tres cuernos, cuatro trompetas, cinco ombligos, seis lenguas, siete rabos, ocho jorobas, nueve piernas, diez corazones, once máscaras, doce sonrisas, trece risas, catorce carcajadas, quince voltaretas! Y Sergio se ría tanto que no podía ni hablar. Entonces el monstruo de la pared se asustó con todas aquellas payasadas y se marchó. Sergio se rió todavía mucho más, hasta que acabó durmiéndose y soñando. Eran unos sueños en los que no había monstruos horrorosos, horribles y horrendos, sino unos monstruos graciosos, alegres y divertidos. Con decenas de risas, centenas de carcajadas y millares de payasadas. Y colorín colorado, el cuento se ha acabado. Y colorado, el cuento se ha acabado. Y colorado, el cuento se ha acabado.